Y vuelven los gatos negros Esas noches de pasión que vivimos los dos Quemándonos en la hoguera de ese fuego de amor Esas noches no se olvidan ni los besos que te di Yo jamás podré olvidarte porque te llevo en mí Gravada en mi piel siempre estarás Dentro de mi cuerpo siempre existirás Eres tú mi diosa, tu esclavo yo soy Amame por siempre como te amo yo Si eres correspondido Que hermoso es el amor Cuando amas de verdad con todo el corazón Las gracias yo te doy Por entregarme a mí Lo mejor de tu vida Y lo mejor de ti Gravada en mi piel siempre estarás Dentro de mi cuerpo siempre existirás Eres tú mi diosa, tu esclavo yo soy Eres tú mi diosa, tu esclavo yo soy Amame por siempre como te amo yo Gravada en mi piel siempre estarás Dentro de mi cuerpo siempre existirás No quiero estarás Olvенная eltro de mi siempre estarás conmigo junto a todo el corazón Estrumbrando Você Solicitale Conmigo Conmigo No quiereности